Nos humillamos ante ti para rendir nuestras vidas Dile aumenta la pasión por ti Aumenta la pasión por ti Como en los primeros días En nuestro ser hay un glamour En nuestro ser hay un glamour Dile visítanos, restáuranos Visítanos, restáuranos Clamamos, clamamos por tu gloria Clamamos por tu gloria Ven a darnos vida Ven a darnos vida una vez más Vuelvenos a ti Clamamos, clamamos por tu gloria Ven a darnos vida una vez más Vuelvenos a darnos vida una vez más Alce sus manos y ese corazón y dígale Nos humillamos delante de ti Para rendir nuestras vidas Aumenta la pasión por ti Aumenta la pasión por ti Como en los primeros días Clamamos, clamamos por tu gloria Nuestro ser en nuestro ser En nuestro ser En nuestro ser Hay un clamor Clamamos, clamamos por tu gloria 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 Ven a darnos vida una vez más Clamamos, clamamos por tu gloria Vuelvenos a ti Clamamos, clamamos por tu gloria Te anhelamos más Te anhelamos más Queremos ver tu gloria Clamamos, clamamos por tu gloria Díselo con tu voz Dile, clamamos por tu gloria Él es el que hace toda la diferencia Clamamos por tu gloria Espíritu de Dios, ven a darnos Ven a darnos vida una vez más Fuente nos a ti La última vez, clamamos Clamamos por tu gloria Yo ando en tu gloria De nada nos mira una vez más Vuelvemos a ti Alza estas manos y vive Clamamos por tu gloria Clamamos por tu gloria Ven a darnos vida una vez más Vuelvemos a ti Vuelvemos a ti Vuelvemos a ti Vuelvemos a ti